Y a todos los que están mirando, soy un testimonio de lo que Dios ha hecho con mi vida aquí, con Cristo Libera, de la liberación sobrenatural que tuve, de un demonio que estaba tomando mi vida, controlaba mi cuerpo, controlaba mi alma, porque mis sentimientos los controlaba, controlaba mi mente, mis pensamientos. Entonces era tremendo, es tremendo cuando estás controlada por un ente demoníaco que ni siquiera sabes que está allí, que ni siquiera, no conoce uno. Yo cuando empecé a sentir eso, yo sabía que había algo más allá que me estaba controlando mi vida, que estaba controlando mi manera de sentir, que estaba controlando mi mente, pero verdaderamente no sabía qué era, porque yo no estaba en las cosas de Dios. Entonces, cuando el Señor me llamó, me llamó precisamente porque yo estaba muy enferma de un dolor de cabeza tremendo. Ya tenía tres años y medio con este dolor de cabeza y era insoportable. Yo no podía ya ni siquiera vivir la vida tranquila, ya no podía ni trabajar porque los dolores de cabeza no me dejaban. Y fui al doctor y me dice la doctora hermosa, la doctora bien cariñosa, o sea, una doctora bien linda, me dice ella. Olga dice, me dice, Olguita, vas a, estás, tienes migrañas, me dice a mí, porque esos dolores de cabeza, dice, ya son muy tremendos. O sea, como me diagnosticó ella, era migrañas. Pero me dijo algo que yo me quedé pensando, pero no lo tomé y sin conocer del Señor, sin conocer de Jesucristo, yo no lo tomé. Me dice ella, Olguita, dice, te siento decirte esto, pero toda tu vida tú vas a vivir con la medicina. Tú no vas a poder estar un día sin tomar tu medicina. Toda tu vida vas a estar tomando medicina. Y yo nomás cerré mis ojos y no dije nada. Pero así pasaron el tiempo, se agravó peor la cosa. Después ya no me alcanzaba la medicina, sino que tenía que ir a emergencia. Porque ya la medicina no me, no me, ya no era efectiva, ya no me alcanzaba para todo el mes, sino que nomás me alcanzaba 15 días. Y el resto del mes me la pasaba con el dolor tan fuerte que ya no soportaba. Y tenía que ir a emergencia que me inyectaran la morfina para poder estar bien. Entonces yo tenía que estar en emergencia una vez por mes. Era terrible, pero mi Dios estaba cuidándome. Yo ni sabía que tenía un Dios que me cuidaba. Este, me cuidaba él porque yo tenía seguro ahí en el trabajo. Entonces el seguro pagaba, pagaba eso. Pues de mi bolso no salía el dinero, pero el sufrimiento era tremendo. Y pasé todavía un año más así, tremendamente mal, fuerte. Yo ya no trabajaba casi, era, trabajaba de vez en cuando ya la, ahí en la compañía ya no querían que yo estuviera así. Querían que regresara a trabajar, pero no podía. Entonces este, lo que pasó es que una hermana en Cristo, que yo no sabía que ella era cristiana. Yo andaba buscando un trabajo, vender algo, algo que me diera más dinero. Entonces este, la contactó mi hija, ella, por medio de, de, de las redes. Y esta muchacha era cristiana y era la líder de, es la líder todavía de alabanza. Entonces este, llegó ella a la casa a hacer una demostración y yo ese día no me, no podía, no soportaba el dolor de cabeza en todo el día. So cuando llegó ella, este, le dije, mira, le digo, voy a estar aquí en, un rato no más, porque ya no soporto el dolor de cabeza. Le digo, necesito ir a acostarme. Y ella dijo, está bien, no te preocupes, nomás se queda, tiene el rato que vamos a hacer la presentación y te vas, si te duerme. Le digo, sí, cualquier información que quieras dejarme, se la dejas a mi hija. Sí, está bien. Y yo me fui a, yo me quedé ahí un rato, terminó la conferencia, la, esta, la demostración. Y le dije, lo siento mucho, ya no soporto, me tengo que ir a acostar. Y me dice, y así está bien, pero cuando yo me iba a parar, me dice, ya, espera, dice, ¿puedo orar por ti? Y yo me quedé pensando, le digo, ¿cómo orar? Dice, sí, ¿puedo orar por ti? Le digo, pues está bien, ora. Y oró por mí la hermana. Pero, ¿qué van a creer? Que fue peor la cosa. Fue peor. Porque ya después que me fui a acostar, ella se fue a su casa, yo me fui a acostar. Y cuando me acosté fue peor porque me atacaron más peor los demonios. Yo no sabía que eran demonios, yo no más sabía que fue peor el dolor. Se alborotaron. Una cosa tremenda. Se alborotaron y me atacaron más fuerte esa vez y llegué hasta gritando al hospital. Llegué desesperada gritando en un grito, ya no soportaba. Pero en mi mente yo miraba que había alguien como agarrando un mazo. Un mazo y pegaba mi cabeza y pegaba mi cabeza. Y era tremendo eso. Pero no entendía nada porque yo no conocía nada de Dios. Yo no conocía a Jesucristo. Y llegué al hospital, ya me conocía. Ya llegó Olga, vamos a meterla al cuarto, ya sabemos que le vamos a dar. Ya me tenían ellas bien estudiadas. Ya sabían lo que iban a hacer con Olga cada que llegaba ahí. Así que rapidito me metieron en una silla de ruedas a la camilla, me inyectaron la morfina y me quedé bien dormida. Dice, la persona que estaba ahí conmigo me dijo que en mi desespero estaba yo como queriéndome arrancar lo que tenía yo puesta, el suero y todo, pero que yo estaba como dormida. Entonces pasó eso así y ya fue cuando después me recibía al Señor Jesucristo. Después de eso pasó un buen tiempo y fui liberada de un demonio cuando yo estaba en la iglesia. Y ahí fue donde fue, eso sí fue un show, fue un show porque yo caí al piso y empecé a rodarme por todo y gritaba, mi garganta se desgarró, que la sangre salió de los gritos y de donde estaba saliendo el demonio. Entonces de allí fue liberada y empezó el Señor a sembrar en mi corazón el deseo de conocer más sobre lo que era eso, sobre eso que yo había salido de mí, yo no lo sabía. Entonces ahí fue donde el Señor mismo me saca de esa iglesia y me manda con un pastor y el pastor ese tenía comunicación con usted, Pastor Roger. Él lo conoce a usted y él estudió con usted. Entonces el pastor Ramírez me dijo a mí, ¿sabes qué? Porque él me miraba que yo me enseñaba algo y así lo pescaba rapidito. Empezaba yo a aprender porque yo tenía esa gran necesidad, esa hambre de conocer de guerra espiritual y de libertad. Entonces cuando eso pasó, él me dice, mira, yo te miro que tienes mucho de conocer más de esto. Me dice, te voy a dar el número del pastor Roger. Le digo, ¿y él quién es? Me dice, él es un pastor que se encarga, que el Señor lo usa mucho en la liberación. Dice, yo te voy a dar su número, habla con él y dice, métete a las clases. Entre tú más aprendas, es mejor. Y él, me gustó mucho su manera de ser porque yo apenas lo estaba conociendo. Me gustó como él mismo me dio el número de usted, Pastor, y me mandó con usted a las clases. Entonces ahí fue donde yo me metí. Y desde entonces ya no, me sacaron como tres veces porque los demonios no me dejaban, no me dejaban. Yo a usted parecía que andaba en otro idioma, no le entendía. Y era una guerra y no sabía ni qué hacer. Yo me desesperaba, yo lloraba, le pedía al Señor que me ayudara. Y era tremendo esto. Entonces cuando ya empezó el Señor a trabajar conmigo, empecé yo a... Me sacaron tres veces de las diferentes clases, de diferentes salones, porque no terminaba. Nomás hacía el primer nivel o el segundo y ya no volvía a hacer más nada porque había mucho ataque que tenía yo. Y yo les digo a las hermanas cuando llegan así a mi salón y hablan conmigo, le digo, simplemente mantente, sé persistente, le digo, no te dejes porque el diablo va a quererte detener, va a querer que no aprenda. Pero tú necesitas insistir, necesitan hacerlo. No puedes quedarte así. Y así me pasó a mí. Entonces cuando yo empecé a estudiar lo que es la guerra espiritual y liberación con usted, me empecé a entrenar. Este, fue algo maravilloso porque eso a mí me ayudó mucho. Me ha ayudado tanto, pastor, que aquí estoy todavía con ustedes de entonces. O sea, ha sido algo maravilloso. Muchas de las veces dicen que los migrañas, los dolores de cabeza, las enfermedades, no son, no, no, este, no son demonios, pero sí lo son. Porque el momento en cuando yo fui liberada de ese demonio, mi vida cambió. Cambié yo en mi manera de hablar, cambié yo en mi manera de expresarme, en mi manera de sentir, o sea, de demostrar el amor, de, o sea, cambié diferente. Yo fui diferente de cuando yo fui liberada de ese demonio. El dolor de cabeza desapareció. Jamás volvía a saber de una pastilla para el dolor de cabeza. Yo tengo ya ahorita, desde entonces, este, tengo como seis, siete años sin dolores de cabeza de esa magnitud. Yo ya no tomo pastillas para eso. Yo ya estoy sana. Yo quedé completamente libre de eso. Entonces, Dios se manifiesta, manifiesta su poder en la liberación. Cuando uno está, cuando uno recibe liberación, todas las enfermedades se tienen que ir. ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades son puestas a ir por demonios. Hay algunas enfermedades que sí son, vienen a nosotros, pero a causa de la mala alimentación, a causa de que no nos estamos cuidando. Pero la mayoría de las enfermedades son demonios que están en el cuerpo de las personas. Y muchas de las veces dicen que uno siendo cristiano no puede tener demonios. Eso es mentira. Yo era cristiana. Yo ya creía en Dios. Yo ya había aceptado al Señor Jesucristo. Yo ya había sido lavada con la sangre del Señor Jesucristo. Ya había sido sellada con la sangre de Jesucristo. Pero no había sido liberada. No había sido liberada. No había atacado a ese demonio. Entonces, el demonio me seguía atormentando, aunque yo estaba en la iglesia, aunque yo estaba en el coro, aunque yo oraba, aunque yo leía la palabra, el demonio me seguía molestando. Pero cuando fui liberada de ese demonio, ahí se acabó todo el dolor de cabeza, se acabó la enfermedad, se acabó todo lo que me estaba a mí dañando. El poder sobrenatural del Señor es tremendo, es grande, es poderoso, nuestro Dios. Solamente tenemos que creerle, tenemos que acercarnos, tenemos que adorarlo, tenemos que amarlo. Dice la palabra del Señor, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Es lo único que tenemos que hacer. Y yo le doy gracias a Dios por su vida, Pastor Roger, porque usted decidió creerle a Dios, decidió empezar lo que es este ministerio. Le obedeció al Señor. Y esa ha sido una gran bendición, no nomás para mí, para mucha gente, para mucha gente, para miles de gente, miles de millones de gente que han estado en este ministerio de Cristo Libera, y han aprendido, y han ayudado a más gente. Eso es maravilloso. Y principalmente, pues no hay costo alguno. No le están cobrando nada por estar entrenándose aquí. Y yo le doy gracias a Dios por su vida, Pastor, por la vida de la Pastora Ámbar. Estoy aprendiendo mucho de la Pastora Ámbar. Esa paciencia, ese amor, esa entrega que ella tiene. La verdad, está cambiando mi vida con este ministerio. Está cambiando bastante. Yo era de las personas que tenían un miedo para hablar. Yo no podía hablar en público. Era tremendo. Y todo eso, yo he sido liberada de todo eso. Ahora, pues ya lo hago. Ya no estoy encerrada, ¿me entienden? En mí misma, sino que ya puedo hablar en público. Ya puedo dar mi testimonio. Eso es tu dimensión. Es todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y gracias por todo, Pastor Roger. Gracias por la oportunidad. Dios me lo bendiga muchísimo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por habernos esta noche deleitado, despertado. Y todo con ese término testimonio que usted acaba de dar, mi hermana. Dios mío. Amén.